Y Virgo, van ustedes, que suerte tienen, ahora resulta que tienen conjunción con la fortuna, a ver Robert apúntale, 5, 14, 23, 32, 41, que son números de poder, todo número que se sumarice a 5, aparte de esta función nada más sería el día de mañana, así que apuestas, juegos, azar, melate o no sé, algún proyecto diferente, todo lo que tenga que ver con números, bien, pero Mercurio, hace un aspecto complicado con la luna, y este signo un poco solitario tú, porque puede haber un exparejo, que regresa ante tu vida y ustedes acabaron mal, entonces tengan cuidado un poco de las depresiones a nivel afectivo, salvo por el dinero, puede haber una reconciliación y una relación afectiva muy buena para ustedes.